y es que todo obra para bien para aquellos que buscan y creen en el señor y en esa creencia y en esta búsqueda es lo que nos da el motivo de estar semana tras semana con todos ustedes gracias de verdad por la fidelidad de estar con nosotros en este su espacio miradas de fe así es que como siempre empezamos saludando a nuestro reverendo padre alexander báez y mi compañera evelyn bernal y ustedes muy bien como están lleno de los sagrados corazones así tengo que decir en plural sagrados corazones porque es el de maría y sobre todo agradecer a todo el público que siempre está ahí fiel que nos sigue también un saludo y un abrazo fuerte desde acá a todos los que nos siguen a través de inmaculada tv y de las redes sociales así que hoy vamos a tener un nuevo programa para iniciar recuerden siempre lo hacemos invocando a la presencia del señor para que sea el que nos dé las palabras justas y abra también el entendimiento de cada uno para que podamos llenarnos realmente de la presencia del señor y de la enseñanza que él quiere traernos a través de este programa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén te damos gracias señor nuevamente por este programa que nos permites por tu misericordia por tu fidelidad dando la asistencia de tu espíritu santo para que las palabras que vamos a escuchar que tú también vas a inspirar puedan quedar grabada en nuestros corazones y podamos llevarla a la práctica por jesucristo nuestro señor amén muy bien como siempre tenemos el resumen pero antes del resumen evelyn quiere dar una información sí sí claro que sí dar las gracias una vez más a ustedes por siempre estar ahí con nosotros y también recordarle a ustedes ya que padre a ustedes en sus hogares que la parroquia santa cecilia de la zona independencia nos está invitando a cada padre a las madres a la consagración a la virgen bajo la vocación de la virgen del carmen a conmemorarse este 16 de julio en la parroquia así que anímate consagra tus hijos a ese a esa vocación de nuestra madre la virgen maría y ya que realmente vamos a ofrecer los números de teléfonos para que llames con y te comunique con la señora josefín y ella con mucho gusto te dará todos los detalles así es el ministerio amigos de jesús y maría le está invitando y además de todas las parroquias como decía evelyn aledaña a la zona independencia a la consagración de los niños al inmaculado corazón de maría y los números son 809 416 0017 809 416 0017 además tiene el número 809 860 4571 repito 809 860 4571 ahí con la señora josefina peña así es que vamos todos a consagrar a nuestros hijos al sagrado corazón de jesús ahora sí damos inicio al resumen de la semana muy bien celebramos y hablamos acerca de la fiesta tan importante para nosotros de el sagrado corazón de jesús qué decíamos acerca del sagrado corazón de jesús primero decíamos que es una llamada que hace el señor a poder fijarnos en su gran bondad y misericordia su corazón que arde de amor por los pecadores por todos los hombres un corazón que ha sido traspasado por la lanza del soldado y quemó sangre y agua signo de la eucaristía y del bautismo que este corazón también nos llama a nosotros a reflexionar acerca de el precio tan alto que pagó nuestro señor jesucristo por nuestra salvación que la imagen de este sagrado corazón tiene a jesucristo que en una señal de bendición con sus manos expresa este amor a la humanidad su bendición siempre estará dispuesta para cada uno de nosotros es importante que estemos sí preparados y deseosos de recibirla que la postura de los dedos significa la doble naturaleza de cristo la naturaleza humana y la naturaleza divina y que también los dedos que quedan los otros tres dedos representan la trinidad dios que es padre hijo y espíritu santo su mano también izquierda representa esa llamada a observar su sagrado corazón está mostrando su sagrado corazón que por nosotros está ardiendo como decía anteriormente también decíamos que el corazón está con una corona de espinas que hace presente esta corona que llevó jesucristo también por nosotros este sufrimiento que este corazón también tiene una cruz y esa cruz representa nuestra salvación hemos sido salvado por la cruz de jesucristo y que emana de él rayos de luz de fuego que hace presente este amor ardiente que tiene jesucristo hacia toda la humanidad también decíamos que en cada iconografía que contemplamos debemos buscar también la enseñanza no simplemente decir qué bonito ese cuadro qué bien se ve sino más bien qué me quiere decir porque cada iconografía que se hace cada cuadro religioso es también una catequesis porque encierra ya sea en la postura ya sea en los colores y los simbolismos encierran siempre una enseñanza decíamos que el manto que lleva a cristo de color azul a ser presente su naturaleza humana y que su túnica roja la realeza o sea la divinidad es dios verdadero y hombre verdadero también decíamos que siempre hay que contemplar la mirada esa mirada de cristo una mirada dulce una mirada llena de amor que te mira a ti que me mira a mí que mira a toda la humanidad también decíamos que esta devoción aunque no fue la única o la primera persona que se le apareció jesús mostrando su sagrado corazón pero la devoción donde más auge toma es a través de santa margarita maría de alacoc que ella fue la que difundió más ya en los últimos tiempos esta devoción al sagrado corazón de jesús decíamos que también se puede hacer la consagración al sagrado corazón y porque el corazón porque el corazón es la sede de los sentimientos humanos en el corazón siempre nosotros vemos en las escrituras que se menciona muchas veces le arrancaré el corazón de piel les pondré un corazón de carne dice el señor david refiriéndose david un hombre según el corazón de dios dice también pecador me concibió mi madre créame un corazón puro renueve por dentro con espíritu firme tirar salmo 50 51 también el señor nos llama a volver nuestros corazones a él o sea el corazón no solamente este órgano físicamente sino que también lo que expresa es el sentimiento humano donde está tu tesoro dirá el señor allí también estará tu corazón de hecho mis queridas compañeras aquí dicen que el corazón realmente no es el que provoca ese sentimiento por ejemplo con una persona se enamora que vea la persona amada como que palpita más rápido o cuando hay una dificultad el corazón bate porque te asustaste dice que es realmente la sede no es el corazón sino que es el hígado porque el hígado es el que se agrega para que veas la bilirruina que esta medicina y la bilirruina es lo que provoca que entonces el corazón se acelere pero lo sentimos realmente el corazón que se siente exactamente le voy a preguntar el hígado y que sabemos que el corazón guarda todos los sentimientos exactamente que del corazón también surgen los sentimientos ya sean buenos o sean malos entonces por eso la importancia del corazón y saber que dios cuando habla en el antiguo testamento sobre todo de este corazón sabemos que dios es espíritu no tiene un corazón de por sí pero cuando ya dios se encarna en jesucristo entonces sí que ya tiene un corazón humano sea porque muchas veces también se criticó esta devoción al sagrado corazón de jesús porque muchos decían que era como humanar demasiado a dios y no realmente dios se hizo humano en jesucristo y este corazón pues también ha sentido ha sentido desprecio ha sentido traición ha sentido amor ha sentido la cercanía de los otros o sea que él conoce perfectamente el sentimiento humano porque él se ha hecho hombre hombre verdadero recuerden y dios verdadero y también decíamos que este sagrado corazón nos ofrecía a nosotros también unas gracias unas promesas entre ellas podríamos recordar está aquella de que él estará presente o no dejará flaquear en el momento final de nuestras vidas que él bendeciría también nuestras empresas nuestros proyectos que él también estaría ahí presente cuando venga el momento de la angustia de la situación no vamos a flaquear tampoco que él también hablaba acerca de aquellos que en su casa tengan este sagrado corazón esta imagen que iba a bendecir a la familia iba a dar la paz la unidad o sea que son muchas cosas a las cuales nosotros podemos acercarnos a través de la devoción al sagrado corazón de jesús y una de las cosas más importantes de las promesas recordemos también que hablamos sobre los días consecutivos exacto eran los nueve primeros viernes de mes o sea serían nueve meses yendo a misa y comulgando claro yo decía que siempre hay que prepararse para esto para comulgar en gracia y que iban a recibir todas estas promesas saber que no solamente decir al primer viernes del mes sagrado corazón no no todos los días son el sagrado corazón ojalá poder comulgar día a diario padre esos días los recordamos con mucho más énfasis como cuando decimos el día la madre todos los días son días la madre pero tenemos un día especial para conmemorar ese ser tan querido que nos ha regalado por ejemplo yo conocí un sacerdote que él me dice desde que me consagré como como tal él tiene una agenda lleva las anotaciones todas las veces que él a todo el cuerpo de cristo de la consagración y me dice él que no me inspiré y yo lo hago tú no te imaginas las veces y yo bueno pues que el señor bueno pues entonces esos corazones fervorosos el señor también en su promesa va a perfeccionarlo exactamente así es así no padre también recuerde que usted hablamos de la promesa y usted dejó claro que una de las promesas es que bendecirá a la la a los que tienen empresas y usted hablaba especialmente que no son una empresa como tal puede ser desde lo que tú te dije exactamente no tiene que ser un negocio como tal sino que aquellas cosas que tú emprendes ya sea un proyecto familiar un proyecto también puede ser digamos de trabajo y toda tu vida y decíamos que la mayor de todas las promesas y que la tenemos todos no solamente en el sagrado corazón de Jesús en esta devoción es la promesa de la salvación a la que todos debemos aspirar así es también hablamos por último sobre la confección del cuadro que fue salvador de alí en el 1962 para aquellos que quizás no pudieron escucharlo ustedes no se muevan tenemos mucho más contenido sobre todo vamos a hablar de los 10 mandamientos así es que continuamos gracias por seguir con nosotros en esta oportunidad vamos a al tema correspondiente a esta semana sobre los 10 mandamientos así es un tema que desde niños nosotros siempre vamos a escuchar hablar de ellos los 10 mandamientos que el nombre propio se llama decálogo la palabra decálogo significa 10 palabras es una palabra compuesta de 10 logos palabras son 10 palabras dice el señor te daré palabras de vida nos dice el señor que nosotros seguimos esas palabras vamos a tener vida en abundancia lo contrario cuando yo doy la espalda a esas palabras entonces me pongo de espaldas a Dios de espalda a la voluntad de Dios y mi camino va a terminar mal por eso él cuando hace una elección él hizo una elección con un pueblo comenzando por la figura de Abraham recuerden que todo comienza con Abraham el padre de nuestra fe y le promete a Abraham una tierra y una descendencia y a cambio de que hace Dios esta promesa a cambio de que Abraham sea obediente a la voz de Dios deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré y Abraham creyó y Abraham creyó creyó a esta palabra de Dios se puso en camino y hoy todavía nosotros estamos acá que somos descendencia de Abraham por la fe y habrá muchos habrán pero como habrán nunca habrán de ahí las 12 tribus de ahí las 12 tribus y de dónde surgen también esas 12 tribus recordar que Abraham después de muchos años tiene un hijo que no era el hijo de la promesa después tuvo sí a Isaac de Isaac entonces nacen estos dos hijos que son Jacob y Esaú y de Jacob nacerán todas estas tribus que conocemos como las tribus de Israel porque Dios le cambió el nombre a Jacob de Jacob le puso Israel Jacob significa el que Jacobea Jacobea significa el que pone la zancadilla por decir una palabra el tramposo mientras que Dios cambia ese nombre y le pone Israel Israel significa fuerte con Dios de hecho no era de ahí fue el señor que lo llevó hasta ese lugar no porque ellos todos hacen un recorrido recuerden que desde Abraham el pueblo pero el mismo Abraham de principio no Abraham era de Ur de los caldeos y se traslada a esa tierra que Dios le iba a mostrar y después todas sus descendencias y vemos y nosotros porque todavía también nosotros tenemos no existíamos padre en ese tiempo no existíamos pero somos parte de eso porque recuerden que nosotros somos peregrinos estamos en esta tierra pero esta no es la definitiva o sea que todavía la promesa como tal no se ha cumplido en totalidad porque la promesa que Dios hizo a Abraham cuando llega a la tierra dice ya se cumplió tengo un hijo tengo una tierra no era mucho más que eso como las estrellas Dios quería crear un pueblo y de ese pueblo ahora a todas las naciones o sea no simplemente un pueblo es el mundo entero que es el pueblo que Dios quiere para sí así es y lo vemos representado en la iglesia y la tierra que nos prometió no simplemente la tierra que estamos pisando aquí hoy sino que él nos hizo la promesa también de un cielo nuevo y una tierra nueva o sea que todavía estamos en camino ¿por qué digo todo esto? para saber de dónde viene el origen de estos diez mandamientos recordar que Abraham era un hombre politeísta que significa que tenía muchos dioses era parte de su cultura sin embargo Dios llama a Abraham Abraham se pone en camino y hay todo un proceso de formación hasta llegar a lo que hoy conocemos como el monoteísmo recuerden que existen tres grandes religiones monoteístas que son el judaísmo el cristianismo y el islam tenemos un solo Dios los islámicos le llaman Alá los judíos le llaman Yahvé y nosotros también le llamamos Yahvé o ya le conocemos en su trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces, ¿cómo se va dando todo este proceso? cuando el pueblo tiene que ir a Egipto recuerden que hubo una hambruna y está toda la historia de José que conocemos Dios hizo la promesa de liberarlos de la esclavitud una vez que fueron esclavos cuando salen de la esclavitud de Egipto con Moisés a la cabeza Dios hace un pacto con su pueblo que es el pacto del Sinai entonces en este pacto ¿qué es lo que Dios dice? miren, yo quiero que ustedes sean mi pueblo yo les he elegido como mi nación y ustedes serán yo seré su Dios ¿por qué Dios se presenta de esta forma? si ellos estaban acostumbrados a muchos dioses ya ellos vienen escuchando del Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob pero está como un poco nublado en el sentido de que un solo Dios para ellos existen muchos dioses pero el más poderoso es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y ya todo eso será todavía un proceso más largo hasta que lleguen a la conciencia de que no es que él es el más poderoso es que él es el único que existe no es que hay más y yo soy el potente no, no es que él es el único entonces de hecho los israelitas no llaman a Dios por ningún nombre como veremos que él se revelará a Moisés cuando le pregunte y cuando me diga el faraón cuando me pregunte quien me envíe que le voy a decir si porque yo creía en un Dios visible exactamente sus dioses eran visibles si nosotros vemos Egipto Egipto por decir una palabra coloquial era la matica de los dioses si o sea en Egipto había de todo todo lo que te puede imaginar había un Dios para eso el Dios del Sol es cuando como cuando Pablo llega a Atenas y está en el Aerópago que dice que hay un monumento para cada Dios incluso había un lugar para el Dios desconocido porque si me faltaba alguno me voy a enfriar porque ahí está su lugar lo que pasa es que no es el nombre entonces Pablo aprovecha para decir a ese Dios desconocido es al que yo les vengo a anunciar Pablo era un tigre entonces ¿qué pasa? que el pueblo después va tomando esta conciencia y en el Sinaí Dios les hace esta promesa si ustedes me siguen siguen mis mandatos los preceptos que les voy a dar ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios entonces ahí está lo que llamamos el decálogo recuerden que Moisés subió a la montaña estuvo allí durante 40 días 40 noches y al cabo de ellos recibió las tablas de la ley lo que conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo que dicho sea de paso padre perdone que lo interrumpa el padre Najarro no le gustaba que dijera mandamientos sino guía guía porque lo que yo decía antes es que no son mandamientos como tal son palabras pues yo le voy a decir una cosa se lo voy a poner ahora a pensar le voy a poner en capricho hay mucho mucho había durado si eran dos tablas de piedra y eran 10 mandamientos tendrían que ser bien cortitos los mandamientos para poder escribirlo en esas dos tablas más era Moisés solo que lo llevaba sí pero recuérdese que la gramática española es muy diferente a la hebrea exactamente pero como quiera el contenido es bastante amplio porque nosotros conocemos los 10 mandamientos nos los enseñan de pequeño de una forma bastante resumida justamente por eso para que lo aprendamos de una forma mucho mejor entonces dice por ejemplo ¿cuál es el primer mandamiento? amarás a Dios sobre todas las cosas pero no era eso solo lo que decía la ley y ahí entonces vamos a entrar en qué era lo que decía realmente estos 10 mandamientos para eso vamos a tomar la escritura para leer vamos a ir al libro del éxodo en el libro del éxodo vamos a buscar el capítulo 20 también está en el deuteronomio 5 entonces en el capítulo 20 del éxodo vamos a iniciar desde el versículo primero dice del libro del éxodo entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo ¿qué fue lo que pronunció? no fue un mandamiento fueron palabras diciendo yo Yahvé soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto de la casa de servidumbre y sigue no habrá para ti otros dioses delante de mí no te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ellas ni les darás culto porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos ojo ahí ojo ahí comenzamos diciendo palabras no mandamientos pero culmina diciendo los que guardan mis mandamientos una cosa es el mandamiento como tal per se por decir y otra cosa es todo lo que implica ese mandamiento dijimos la palabra el Señor es solamente uno comienza diciéndolo yo soy el Señor que te saqué de la esclavitud de Egipto y entonces como yo fui el que te saqué de Egipto yo soy el único Dios que tú debes tener que debes adorar recuerden está la conciencia de que hay muchos dioses pero este es el que me libró el más potente de todo el más fuerte el Dios de Abraham de Isabel y de Jacob que eso tendrá que pasar un tiempo para llegar a la plena conciencia que es que nada más es un Dios y no hay fuera más y lo de la imagen y la semejanza y hay esos dioses entonces vamos entonces a detallar todo esto recuerden como aprendimos aprendimos cuál es el primer mandamiento amarás al Señor sobre todas las cosas pero vamos a seguir explicando después de la pausa así es ustedes no se muevan continuamos gracias por mantenerte aún con aquí con nosotros así vamos a seguir detallando lo que son los mandamientos en esta oportunidad amarás sobre solo a tu Dios entonces decíamos que aquí en el capítulo 20 del libro del Exo el Señor especifica dice no habrá para ti otros dioses delante de mí cuando utiliza esta palabra otros dioses recuerden existe Dios con mayúscula y Dioses con minúscula que yo prefiero que en vez de decir Dioses digamos ídolos porque realmente son ídolos Dioses paganos exactamente y si es Dios es el Dios que existe con mayúscula si son Dioses con minúscula y que bueno que haga esa corrección porque muchas personas escriben Dios con minúscula y Dios debe ser con mayúscula entonces dice no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni lo que hay bajo la tierra ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra en ese punto ¿por qué da este precepto esta norma? recuerden que ellos salen de Egipto en Egipto decíamos que está lleno de dioses el río Nilo es un dios el chacal es un dios la luna es un dios el sol es un dios el búho es un dios o sea hay Dios para todo lo que ustedes puedan imaginar entonces no no olvídate de eso o sea eso que tú viste en Egipto eso ya no tiene nada que ver contigo ahora yo soy el señor tu Dios que fue el que te liberé de Egipto fuera de mí no vas a tener a ningún otro entonces dice no te haces cultura ni imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra ni en el abismo ahí es donde cae el tema de y entonces ¿por qué nosotros los católicos tenemos imágenes de Dios y de los santos? si él dice que no te hagas imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra ni en el abismo o en el fondo del mar lo primero que tenemos que distinguir es que Dios es uno aquello que decimos dioses no existen son ídolos si yo tengo una imagen de un santo una imagen de la Virgen María una imagen de Jesucristo eso no es un Dios eso es una imagen una representación de algo que me lleva a lo invisible como una fotografía tú le tienes a mano ese es fulano de tal pero fulano de tal no está ahí es la imagen de fulano de tal como cuando muere su madre o cuando muere su madre tiene una imagen lo otro es el mismo Dios para que nos quitemos toda duda que muchas veces los hermanos separados confunden a los católicos en este caso es que el mismo Dios más adelante cuando está el episodio de la serpiente la serpiente dice que las serpientes mordían al pueblo porque habían murmurado y muchos morían y Dios le dijo a Moisés cuando le pidió clemencia haz una serpiente de bronce colócala un estandarte un mástil quien la mire quedará curado y los israelitas miraban la serpiente y se curaban y que es la serpiente de bronce es la imagen de un animal que vive en la tierra y Dios había dicho no hagas imagen ni escultura de lo que hay en la tierra entonces Dios se está volviendo loco no 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 hay una contradicción ahí como dirían exactamente Dios también dirá a Moisés cuando le dice que haga el arca de la alianza él le dice haz dos querubines ponlo encima del propiciatorio mirándose uno frente al otro y que son los querubines son seres espirituales que viven en el cielo y él había dicho no hagas imagen de lo que hay en el cielo entonces ahí vemos hay otra contradicción señores aunque parezca no hay contradicción ¿por qué? porque tenemos que ver las cosas siempre en el contexto ¿por qué se dijo en ese momento específico? Dios lo que está diciendo en resumen de todo es que él él es el único Dios y no te puede hacer un Dios de ninguna otra cosa no es la imagen física como tal pero la imagen física era importante destacarla porque de eso estaba lleno Egipto y todos los pueblos de alrededor de Israel por eso tenía la prohibición de que no se casaran con extranjeros porque ellos cada uno tenía su propio Dios que fabricaban él dirá un momento son hechuras de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen ¿por qué? porque realmente no son Dios o sea que nuestras imágenes perdona Evelyn nuestras imágenes van enfocadas a un solo Dios exactamente con los signos explicativos como usted le estuvo diciendo para enseñarnos a nosotros y muchos que quizás tampoco saben de letra exacto la semana pasada escuchamos por ejemplo estábamos hablando del cuadro del sagrado corazón de Jesús y veíamos todo lo que representa el cuadro o sea no es el cuadro es lo que el cuadro me lleva o sea cuál es la catequesis que hay detrás de ese cuadro que eso es lo más importante por ejemplo dice el libro La Sabiduría dice que los israelitas miraban la serpiente y se curaban no porque la serpiente tuviera poder en sí de curar sino porque al mirarla les recordaba la ley en un momento recuerdo que tocábamos en un programa esto y decíamos que el símbolo de la medicina justamente son unas serpientes que tiene el signo de medicina ¿por qué? porque la serpiente es signo de muerte porque tiene el veneno pero a la vez de ese veneno se saca el antídoto para curarte que también como una cosa contradictoria entonces la serpiente les recordaba la ley o sea transgredimos la ley le faltamos a Dios entonces eso me lleva a arrepentirme y por el arrepentimiento es que yo me sano no porque la serpiente sea mágica es porque esa serpiente me llevó a un arrepentimiento al yo mirarla porque me recordaba la ley eso es lo que debemos tener presente una imagen sagrada siempre debe llevarnos a esto al encuentro con Dios no es que Dios está ahí físicamente es que ella debe llevarme al encuentro con Dios o ese santo ¿a qué me lleva? ese santo fue una persona ejemplar porque vivió una vida de fe que fue un ejemplo entonces eso me lleva a mí a querer imitar a esa persona para acercarme a Dios para acercarme a Jesucristo esa es la idea entonces dice el Señor además perdona Padre ¿de qué vale nosotros salvaguardar esas cosas y criticar esas cosas cuando quizás pertenecemos a otras parroquias o a otra religión o doctrina más bien y somos hasta elitistas con nuestros propios hermanos que padecen que tienen necesidades que solamente entre ellos es que se benefician ahí es donde iba que al final el tema no es tanto en la imagen física el tema está en la idolatría resulta que yo critico que fulano de tal tiene un cuadro en su casa y eso es idolatría pero yo soy un tipo que vivo aferrado totalmente al dinero al trabajo a mi propia imagen porque hay gente que le dan culto a la imagen de alguien a mí me sorprende muchas veces que dicen que es lo católico esto y lo otro y de repente hablan del pastor fulano de tal y tú ves la acción que hacen y tú dices ven acá pero están adorando al pastor te das cuenta en estos días sucedió que es lamentable que sucedan esas cosas pero suceden condenaron a un pastor en Centroamérica no me acuerdo bien en que país de Centroamérica la iglesia no me acuerdo bien se llamaba como algo de la luz algo así y condenaron a este hombre por abuso no me acuerdo si era abuso a menor algún abuso sexual algo y la gente la forma como recibió esta noticia era una cosa que tú decías ven acá pero era el pastor o era Dios porque era una cosa impresionante o sea prácticamente adoraban la figura de esta persona o cuando te anuncian que va a venir el ministro fulano de tal y es como que llegó Dios aquí no o sea somos simplemente instrumentos somos siervos inútiles te das cuenta entonces Dios lo que nos quiere hablar a nosotros realmente es de apartarnos de la idolatría y la idolatría no es simplemente que yo tengo un cuadro y le pongo una vela no no la idolatría va más allá porque muchas veces yo así en relajo digo si hay que romper ese cuadro pero rompe el billete dos mil pesos que tiene ahí que tú porque no lo rompe porque tiene una imagen ahí tiene la imagen de una persona porque no lo rompe te das cuenta entonces y mucho que le gusta si son verdes sobre todo si son verdes sobre todo entonces el tema está en eso en hacerme ídolo en hacerme dioses no existe un solo Dios por eso dice le amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu ser y es el único Señor cuando yo comienzo a poner el trabajo primero que a Dios yo pongo el carro primero que a Dios pongo que se yo la esposa la moda primero que a Dios esos son ídolos hoy día de que estamos llenos tenemos por ejemplo el TikTok hay gente que ha hecho del TikTok una idolatría hay gente que ha hecho del selfies una idolatría hay gente que incluso han perdido la vida por hacerse una selfie se ponen en un lugar porque aquí va a quedar mejor y voy a romper ojo se tiran la foto y de repente se desvalaron y perdieron la vida por una foto hoy día es lamentable la gente no tiene vida privada lo que yo como lo que yo hago donde me baño lo que he visto todo lo tengo que subir a la red oye entonces eso es una idolatría eso si realmente yo puedo decir que es una idolatría eso es una imagen yo estoy buscando una imagen o buscándola y buscando aceptación le voy a poner un ejemplo que es duro cuando Cristo lo dice dice Cristo dice el que aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y dirá un momento odia a tu padre odia a tu madre y qué significa eso no simplemente anteponer pues no tengo que poner primero a Dios antes que mi padre y mi madre sí pero muchas veces también está lo otro de que yo tengo que odiar a mi padre a mi madre y hasta a mi propia vida pero la que yo tengo en mi cabeza para qué para poder amar a la que tengo es que yo en mi cabeza tengo mi jefe debería ser así debería ser así no pero resulta que tu jefe no es así y a quién es que tú tienes que amar al jefe que tú te has creado en tu cabeza no al que tú tienes ese papá que tú tienes que no no odia al papá que tú tienes en tu cabeza para que puedas amar al que tú tienes que es el real o sea es siempre esa tendencia que tenemos de querer cambiar al otro querer cambiar a la esposa querer cambiar al esposo querer cambiar a los hijos oye amale así como es Dios no te pide a ti que tú tienes que cambiar para el quererte ahora él te dice si tú cambias te va a ir mejor es como el papá la mamá que a su niño dice oye si tú obedeces te va a ir mejor ahora el niño no obedeció no por eso el papá y la mamá van a dejar de quererle no van a dejar de quererle le van a querer porque si fuera por eso el señor no había tenido misericordia con ninguno de nosotros exactamente ahora si tú haces las cosas como yo te mandé yo te voy a querer mucho más porque te voy a expresar más el cariño pero a ti te va a ir mejor entonces eso es lo que también Dios expresa con nosotros Dios es padre recuerden Dios es un padre entonces eso es amar al otro en su propia libertad como nos ama a nosotros exactamente entonces amar al señor sobre todas las cosas implica eso él es el único él debe estar en nuestra vida en primer lugar y no debemos anteponer cosas a Dios ni crearnos una imagen de cómo debería hacer las cosas porque dice que lo que Dios ha hecho lo ha hecho bien o sea entrar también en el plan de Dios lamentablemente señores no a mí me encanta este tema está hermosísimo y muy edificante no sé si a ustedes les ha gustado tanto como a nosotros porque siempre se aprende algo nuevo pero nos debemos al tiempo ustedes no se muevan que retornamos de inmediato gracias por mantenerte ahí con nosotros y continuamos con los 10 mandamientos en esta oportunidad conversaremos sobre el segundo mandamiento no tomarás el nombre de Dios en mano eso es importante ver que como Dios es santo la santidad no es una cosa que yo la puedo tratar como a mí me dé la gana tengo que tener mucho respeto y ahí está el tema del nombre de Dios recuerden que decíamos que cuando Moisés preguntó a Dios cuando se le reveló a través de la zarza ardiente y cuando me pregunten quién me envía qué le voy a responder y qué fue lo que respondió el Señor Yahvé qué significa Yahvé yo soy yo soy el que te envía yo soy algunos interpretan el que te va a liberar yo soy el que existe y existirá siempre o sea ese yo soy está siendo presente al mismo Dios porque Dios perdón es lo mismo que decir yo soy quien soy también yo soy el que soy algunos lo traducen también porque porque el nombre como tal de Yahvé eso es lo que significa yo en otra ocasión he hablado diciendo que si hubiese otros dioses él hubiese tenido un nombre para identificarlo pero como existe uno solo entonces para qué hay que ponerle nombre si nada más existe uno también padre el utilizar el nombre de Dios con respeto le voy a hacer una pequeña anécdota yo mi ex jefe eran personas judías pero creyentes bueno todavía están esperando el Mesías pero en el Dios de todos el Dios de Abraham bueno y ellos oraban y yo recuerdo que a veces yo me quejaba porque cualquier situación no se daba yo ay Dios mío y él no sabía español sin embargo me decía en inglés Jackie no diga tanto Dios Dios déjalo para como la oportunidad de oración y eso esa fue una hermosa enseñanza que yo tuve de hecho los judíos no decían el nombre Yahvé o sea aunque no era nombre pero fue como él se identificó porque es tan santo que no lo voy a tomar para estar repitiéndolo como te acabas de decir entonces que hacían los judíos en vez de decir Yahvé que lo decía solamente el sumo sacerdote una vez al año en el templo el día de la expiación o el día del Yom Kippur que se llama entonces ellos comenzaron a ponerle atributos a Dios y en vez de decir Yahvé decían Elohim o decían Adonai o Sebaot que es lo que significa el Dios de los ejércitos el Dios de las alturas el Todopoderoso por respeto a Dios o sea son atributos de hecho el que más como que quedó en el lenguaje coloquial fue Adonai el Señor por eso cuando decimos el Señor es con S mayúscula también no es con S minúscula porque se refiere a Dios y es sabido de personas que tienen por nombre Yahvé llevan por nombre Yahvé exactamente y yo decía ay Dios yo no me atrevo a ponerle ese nombre de hecho son hermanos separados lo que yo he escuchado entonces cuando decimos no tomarás el nombre de Dios en vano vamos a escuchar lo que dice el texto seguimos en el libro del éxodo en el capítulo 20 entonces dice en el versículo 7 no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso oye no dejará sin castigo quien toma su nombre o sea es una cosa muy fuerte entonces muchas veces está el tema de que uno para excusarse o muchas veces para ocultar algo para una mentira te lo juro por Dios como para decir oye si te lo juro por Dios tienes que creer tienes que creer te das cuenta y muchas veces está esa falsedad de por detrás muchas veces está el tema de los juzgados no sé aquí pero por ejemplo en Estados Unidos que he visto las películas le hacen jurar sobre una Biblia o cuando alguien toma un juramento porque va a asumir un cargo público y hace un juramento con la Biblia como diciendo mira yo lo que estoy diciendo yo lo asumo y va a ser así y a nivel de la política ya ustedes saben que no tanto es así pero aquí en los estrados pude ver yo siempre me ha llamado mucho la atención tienen un crucifijo donde se supone que debe ser justo y muchas veces eso no sucede exactamente entonces eso significa que yo estoy tomando el nombre de Dios en vano como lo tomó el rey quinto cuando hizo el cambio de la Biblia no tú estás del cambio de la Biblia o el cambio de la iglesia de la iglesia sí de la iglesia pero que él adoptó una Biblia para él enrique octavo por buscar beneficiarse a sí mismo hizo los cambios que a él le dio la carne y otra cosa que se ve mucho también que para tomar el nombre de Dios en falso muchas veces me paso por cristiana cuando quiero conseguir algún bien común y cuando tú realmente no lo eres y él lo tomó entonces volviendo otra vez al rey él lo tomó en vano porque una persona que haga ese cambio para beneficiarse él imagínese entonces de hecho dice el señor en un momento dice no jurarás ni por la tierra que es el estrado de los pies del señor ni por el cielo ni siquiera por tus cabellos dice en aquel tiempo dice Jesús porque no puede hacer de ellos ni uno blanco o negro ahora con todo lo tinte que hay pero tú lo puedes tintar pero ahí está la cara aunque esté oculta o sea tú no puedes cambiar la cara es como decir tú tienes una equidad tú no lo aparentas pero están ahí por más cirugía como digo yo que te hagan esas arrugas interior no se quitan entonces por eso dice Jesús que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no porque lo que pasa de ahí no viene de Dios y qué significa eso no simplemente decir que mi sí sea sí porque es cierto sino también significa que el sí que yo digo con los labios concuerde con mi corazón no padre simplemente ser auténtico decir las cosas como son porque sabe qué pasa que mucha gente por ejemplo te pide un favor y dice tú me puedes ayudar a entrar cosas mañana y tú por quitártelo decirme sí sí pero tú sabes que en el fondo dice yo no voy a ir te das cuenta eso es mal entonces por eso dice que tú sí seas sí tú sí y tú no seas no o sea que concuerde lo que dice tu boca con lo que dice tu corazón sobre todo los hombres cuando quieren consagrar con graciarse con sus mujeres dime Evelyn bueno entonces la santidad de Dios comienza justamente con esto identificar a Dios no como un ser cualquiera sino como algo que está sobre todo lo que existe entonces ahí es donde radica el tema de no utilizarlo como tú decías con una frecuencia que al final termina siendo como un relajo te lo juro por Dios como muchas veces decimos por mi madrecito santísimo te das cuenta entonces no no hay unas situaciones en las cuales yo digo hice un juramento que les recuerdo no es bueno tampoco estar de aquí yo tengo una persona que conozco que dice pregúntale a fulanita como que la otra persona tiene más credibilidad de hecho les voy a decir una cosa cuando se hace no en todas partes se hace realmente pero en algunos países sí a mí me tocó vivirlo cuando se hace la entrevista del matrimonio uno tiene que hacer algunas preguntas a los novios generalmente uno se la hace separado uno a uno después a otro y entre esas preguntas uno le dice mira lo que te voy a preguntar ahora vamos a hacerlo bajo juramento ¿juras decir ante Dios la verdad? porque son cosas comprometedoras entonces la persona se compromete a decir la verdad no sea que hoy diga una cosa y mañana ah mira que hubo un divorcio no sé qué pero que él mintió cuando se casó porque dijo esto aquello y lo otro no no tú aquí ante Dios estás reconociendo que lo que vas a decir exactamente es verdadero no vas a ocultar nada de lo que te voy a hacer te voy a preguntar en este momento entonces recordar no tomar el nombre de Dios en vano no simplemente por decir el nombre sino porque en el nombre está la persona recuerden que cuando la palabra tiene poder exactamente cuando nosotros tenemos en el caso de usted en el caso mío no un hijo ¿quién pone el nombre al hijo? no sentimos hija de usted adoptivo el nombre a los hijos se los ponen los padres ¿por qué? porque los padres tienen autoridad sobre los hijos cuando Dios crea dice que entrega a Adán toda la creación y Adán comienza a poner nombre a lo creado y comienzan a pasar los animales los va nombrando y en el caso de Dios nadie le puede nombrar porque si yo nombro algo tengo poder sobre lo nombrado yo tengo un perrito le pongo Bobby yo lo llamo Bobby viene donde a mí te das cuenta pero Dios no es una persona que yo puedo manejarla por eso yo no le puedo poner nombre por eso a Dios se le ponen atributos sabemos que él se reveló como Yahvé como el que es que no es un nombre y si vemos de hecho en el relato de la anunciación cuando el ángel le dice a María que va a ser la madre del hijo de Dios el ángel dice le pondrán por nombre Jesús o sea que no es María ni es José quien pone el nombre es el mismo Dios el que se nombra pasó lo mismo con Juan con Juan Dios da el nombre también exactamente entonces que quiere decir que si Jesús es Dios tampoco nadie podía nombrarle es el mismo Dios el que da el nombre de hecho cuando en el antiguo testamento en el profeta Isaías habla acerca del Mesías dice le llamarán en Manuel y que es en Manuel no un nombre como tal es Dios con nosotros y si ustedes se fijan los nombres son muy importantes están cargados de un contenido sobre todo en el antiguo testamento nosotros escuchamos hablar por ejemplo de Rafael ¿qué significa Rafael? un alcalde medicina de Dios exactamente es Dios que sana si vemos Miguel quien como Dios si vemos Gabriel fortaleza de Dios si nosotros vemos por ejemplo Betel casa de Dios en Manuel Dios con nosotros esos nombres que terminan en él generalmente se hace una referencia a Dios por eso el nombre es tan importante entonces en el nombre recuerden está contenida la persona por eso en el momento del bautismo se nombra al niño y cuando tiene muchos nombres como yo o no y a veces quieren poner unos nombres exóticos ahí es donde yo iba a caer que tú ni siquiera sabes el significado ahí es donde yo iba a caer que se rebuscan algunos nombres dicen pero por Dios de donde lo sacaron es bueno que el nombre tenga también un contenido que sepamos realmente por qué le ponemos ese nombre y que esa persona sepa que es importante este nombre porque significa esto o aquello no porque a mí me pareció que en la novela el protagonista se llamaba Juan Diego de Jesús le voy a poner Juan Diego le voy a poner José Tamaría no y fíjense que casi siempre como que todas las Carmen se identifican con algo la Jacqueline con algo la Evelyn con algo es increíble señores pero esto está interesantísimo lamentablemente padre nos debemos al tiempo yo espero que ustedes hayan reflexionado sobre todo con esto de los nombres y de no poner el nombre de Dios en vano pero si aquellas que están embarazadas tienen una nueva espera un bebé sepan ya de ahora en adelante el peso que es ponerle el nombre a sus hijos un verdadero reto buscar lo que significa gracias de verdad por la sintonía nos despedimos con una bendición del padre y concluimos por el día de hoy y recordar que todavía continuamos con los mandamientos vamos a continuar con los mandamientos el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre nos vemos en el próximo programa Dios me bendiga 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 Gracias.